No sé si quieren hacer comentarios o pasamos directamente a la ronda de preguntas del público. ¿Micrófono? Gracias. Mi pregunta es para Luis. A la larga, sí, por ejemplo, yo tengo la protección de un dibujo industrial, de un patrón de un género, de una obra textil, digamos, como dibujo industrial. Y el día de mañana, yo misma como diseñador o diseñadora, en el fondo, trato de proteger un diseño mío de un vestido, de una prenda de vestir, como derecho autor, o sea, copyright, que en el fondo el derecho nace desde el minuto de la creación del diseño. ¿Puedo llegar a tener, entonces, una doble protección? Sí. ¿Tanto? ¿Sí? Para una vestimenta, porque no existe la protección de derecho industrial para la vestimenta. En Chile está la teoría de la acumulación. Tú puedes acumular, en la medida que tengas, cumple los requisitos para la protección de cualquiera de los dos sistemas, tú puedes tener los dos. Y el otro dato de utilidad pública, cuando ustedes registran un diseño, pensemos, de una cartera en Chile, tienen un plazo de seis meses para ir a inscribirlo en otro país. Si se pasan de ese plazo seis meses, se finí, no va a haber protección de ningún lado. Seguimos con la pregunta. Cristian. Gracias, Karen. Lorena, te quería preguntar, en el caso de Argentina resulta un poco paradigmático que se entiende la protección que hacen del diseño nacional, del diseño autor, que yo entiendo y que es algo que nosotros también debiéramos de enfocar, sobre todo a través de políticas públicas, no tanto de temas jurídicos, sino que de políticas públicas. En Argentina hay subsidios a los diseñadores, pero también es difícil de entender con la protección jurídica que hay, sobre todo a los trabajadores, ¿por qué crees tú que ha costado tanto erradicar el trabajo esclavo? Yo, por los viajes que he hecho y los seminarios que he estado, principalmente es con inmigrantes, bolivianos y paraguayos. Bueno, ¿qué es lo que pasa ahí? Siento que los sindicatos en Argentina son muy fuertes, los sindicatos son capaces de derribar gobierno, ¿qué es lo que pasa un poco con el trabajo esclavo? Gracias. Hola, ¿te escucha? Acá tenemos una dicotomía, así como son fuertes los sindicatos, también es fuerte los impuestos que tenemos que pagar, entonces no hablamos de impuestos, no correspondía, pero en Argentina el costo del trabajo, del trabajador, para la empresa, cada trabajador vale una vez y media y se calcula con Aguinaldo, que son los, no sé si acaso es Aguinaldo, el plus que se paga, lo explico, es casi dos veces, entonces un empleador paga en impuestos casi dos veces un empleado, entonces para competir es obvio que yo no pago impuestos, primero, no pago impuestos comerciales, no pago ningún tipo de impuesto, encima no le pago, si el salario se lo doy bruto al trabajador y no pago impuestos, siempre voy a trabajar de una manera mucho más beneficiosa. Y vuelvo a reiterar, hay una mezcla, una confusión importante porque, digamos, yo soy, es discutible, obviamente algún penalista o algún laboralista me va a discutir bastante si estamos hablando de trabajo esclavo o trabajo en negro, porque en realidad el trabajo esclavo difiere y las características del trabajo esclavo difieren mucho de lo que es trabajo en negro. Pero trabajo en negro o trabajo no registrado, vamos a hablar con propiedad, es el trabajo al que, perdón, al que el trabajador no accede a cobrar ningún, no se le paga la parte previsional, entonces la relación no está registrada. A diferencia de lo que es el trabajo esclavo, que se dan otros condimentos perjudiciales y que puede pasar, muchas veces pasa que nosotros en Argentina hay muchísima inmigración no registrada, gente que no tiene, indocumentada y de los cuales hay abusos, primero, hay empresas que se dedican a traer gente indocumentada, no solamente para el trabajo en talleres, sino para el trabajo en la construcción, ¿por qué? Esa es la justificación. Muchos dicen que aún cuando trabaja en esas condiciones, trabaja mejor que en países de origen, entonces también tenemos que tener una realidad que es Latinoamérica como está, porque la gente viene porque en teoría está mejor que en su país de origen, si está de manera, entre comillas, esclava, trabajando 16 horas por día, está mejor que en países de origen, estamos mal, pensemos como región a dónde vamos. Entonces, y vuelvo, y ahora retomo, el tema del trabajo esclavo implica condiciones de trabajo que son que el trabajador no tiene posibilidad de irse, y aún no es solamente porque le retienen los documentos de origen o no puede salir, sino porque está en una situación frente al empleador, entre comillas, de inferioridad extrema, en el sentido de que aunque se le abrían la puerta, no se va porque no sabe a dónde ir, porque le dicen, vos te vas de acá y te meten preso porque sos un indocumentado, porque estás trabajando en otra parte. Entonces, tengamos, es un tema psicológico, sociológico complejo. Entonces, no siempre trabajo esclavo es trabajo esclavo, insisto, y hay muchas veces que estamos hablando de trabajo en negro, con talleres clandestinos que no pagan, y que obviamente se perjudica a la industria. Pero, y aparte porque tenemos mafias, en ese término es mafias, son industrias paralelas que se dedican a eso. Nosotros tenemos la famosa salada, la salada que es una, no sé si ustedes están al tanto de esto, son como grandes tiendas, ¿cómo le podemos decir? Negocios que trabajan todos con talleres clandestinos y que no, que normalmente son productos sin marcas o adulteraciones o contrabando, es el principal aportante al fisco de la provincia de Buenos Aires. Entonces, estamos hablando de la salada, que es número uno en contrabando, es el primer aportante de impuestos. Entonces, tenemos que entender la situación que vive en Argentina. ¿Por qué prolifera? Porque tenemos una connivencia política con el poder político, con los sindicatos no, porque como está totalmente en negro no, pero con las industrias que son muy importantes. Así respondí, Cristian. No sé si había otra pregunta, pero yo le quería, le voy a hacer una pregunta a Luis. Bueno, un primer comentario que, y felicito a los organizadores porque este panel no es lo que yo esperaba que iba a ser. Para bien o para mal. No, no, para bien de la diversidad, ¿no? Yo dije, esto es un panel sobre opinión intelectual y la moda, me imagino que iban a haber unos abogados de algunas marcas, y iba a haber una visión, digamos, unilateral de la problemática, y me encuentro con un panel en el que abordamos la dimensión del desarrollo, la dimensión ética, que es una cosa que en Chile a veces se deja de lado, o sea, me parece que es sustentable, ecológica, me parece maravilloso, que se hable más de esto, y tú te planteas, Luis, el tema, ¿no es cierto?, de, mire, en realidad no regulemos esto porque si hay un bicho que dice que si el jarrón no está roto, ¿para qué pegarlo?, ¿no es cierto? Entonces, no hay necesidad de problema. En consecuencia, entonces, normalmente yo tengo una posición cercana a la tuya, normalmente, pero yo siento que en tu exposición, como que no abordas, o que me gustaría tu opinión, del diseñador pequeño chileno argentino, que no es el diseñador Chanel, en el cual hay un modelo de negocio de la rotación basado en que la pérdida de valor por limitación que exige que haya nuevo. Pero ese, yo siento, desde la ignorancia, que ese modelo de negocio sirve para que está en el top. Pero si tú eres un pequeñito diseñador, que tú no eres conocido, y que sacaste tu joya, pero que nadie la conoce, y de repente viene, no sé, una marca grande, y te toma ese diseño, y es la sala a vender, y tú ya no tienes ni una posibilidad para venderlo, yo siento que ahí es injusto. Entonces, ¿cómo resuelves tú ese problema sin regulación? Sí, efectivamente, a mí me hubiese gustado tocar ese punto, pero por cuestiones de tiempo, evidentemente me tuve que remitir solo a este gran sistema, que es la marca grande, que es copiada por una marca chica, ¿no es cierto?, o de más bajo precio, por así decirlo. Efectivamente, lo que tú comentas, Luis, se da más de lo que uno pudiese pensar, en realidad. A pesar de que yo soy partidario de que exista más bien una desregularización, yo también reconozco que hay una implicancia moral en el hecho de que una marca cualquiera, grande, chica, para cualquiera de los dos lados, le copia a otra, hay una implicancia moral, hay una falta a la moral, ¿no es cierto? Y esa falta a la moral, yo creo que se agrava incluso más cuando son las marcas grandes las que les copian las marcas chicas. Se da, y se da más de lo que uno quisiera, como bien comentaba, Nicolás Ghesquier, que es el diseñador de Louis Vuitton, en ese tiempo estaba trabajando en otra marca, le copió casi entera la colección a otro productor, a otro diseñador más pequeño. Urban Outfitters, que es un retailer tremendamente grande, que tiene presencia en muchos países del mundo, también ha sido acusado de copiar y de copiar sistemáticamente a diseñadores más pequeños. Ellos entonces se han zafado un poco a la luz pública de estas imágenes de copiones, porque no le copian a los peces grandes, no le copian a los diseñadores que presentan en las pasarelas de Miran, París, Nueva York, etc., sino le copian a los diseñadores más bien locales, y que no tienen una presencia mediática tan fuerte como los otros diseñadores. Ahora, y respondiendo a tu pregunta, yo creo que lo que es necesario ahí, es no dejar la desregulación como principio o como piedra angular de la legislación, sino hacer políticas que sean más bien agotadas y direccionadas para diseñadores pequeños, tal vez establecer cuotas de producción dentro de las cuales podrían merecer protección, algo de ese tipo. Se necesita como una política, yo creo, sectorial y más bien agotada para ese tipo de diseñadores. Gracias. 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 Gracias.